¿Qué es el Sistema Nacional de Reconocimiento Académico? Hasta ahora los estudiantes universitarios que por algún motivo debían cambiarse de universidad o mudarse a otra región, se encontraban con tantas trabas burocráticas que en muchos casos terminaban perdiendo varios años de su carrera o directamente optaban por abandonar. Para revertir este problema, la Secretaría de Políticas Universitarias impulsó un Sistema Nacional de Reconocimiento Académico, una iniciativa que busca que las universidades, de forma voluntaria, realicen acuerdos para reconocer mutuamente materias, ciclos o prácticas, para que los estudiantes puedan tener distintas alternativas hasta llegar a su graduación. ¿Por qué es necesario? Gracias a este sistema, un estudiante podrá cambiar de institución o región por motivos familiares o laborales, cambiar de carrera en su etapa inicial o de orientación en el ciclo superior, o bien, aprovechar las diferentes especializaciones de la carrera que se dictan en las distintas regiones. Además, los estudiantes de institutos de educación superior no universitaria que formen parte de estos acuerdos podrán solicitar el reconocimiento de sus estudios y continuar su trayecto en una universidad. También los alumnos podrán solicitar que se les reconozca su experiencia laboral como parte de su formación. ¿Cómo se implementará este sistema? La Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación dictará una normativa marco en la que se invitará a las instituciones a formar parte del Sistema de Reconocimientos Académicos. Coordinadas por la SPU, las universidades de manera paulatina irán realizando un trabajo de sintonización de sus planes de estudio, comenzando por diversos grupos o familias de carrera. Luego, las universidades avanzarán en la realización de acuerdos voluntarios entre ellas. Y por último, plasmarán el reconocimiento académico entre sus propias carreras en convenios que se registrarán en la SPU. Así, los estudiantes dispondrán de un mapa de información nacional sobre las posibilidades de tránsito de su carrera a lo largo y a lo ancho del país. Con esta iniciativa, la Secretaría de Políticas Universitarias apuesta fuertemente a una mayor integración y articulación de las diferentes propuestas de formación, favoreciendo el acceso, la permanencia y la graduación de los estudiantes, y asegurando la calidad académica y la igualdad de oportunidades. ¡Gracias!